Tras estrellarse en un muro de contención, el conductor de un automóvil huyó en el municipio de Monterrey. Testigos detallaron que el hombre se encontraba aparentemente bajo los influjos del alcohol, por lo que terminó impactándose con el muro de contención del cruce de la avenida Félix, Hugo Gómez y Constitución, frente a los condominios. Al lugar arribaron elementos de protección civil de Monterrey y la policía municipal, sin embargo no se encontró a ninguna persona en el sitio. El vehículo era un platina con placas SAA996B y en el piso de acuerdo a una fuente se encontró una INE a nombre de Juan Enrique Pérez. Sin embargo serán las autoridades quienes ubiquen el conductor para así realizar el procedimiento correspondiente. Que pase usted un excelente día.